Música Que pasa perrimones, soy Wynhaven y estamos aquí en Battlegrounds Yo hoy os dejo una partidita con Teto Quick, así que nada, espero que os guste y let's go Viene gente eh, con la coña, bastante Viene bastante, si tío, full de chill eh La siguiente final va en un par de partes, juraría, a ver si les puedo pillar algo rápido Nah, no hay otra arma pa' mi Una ballesta que si quiere escapa Pues me la voy a pillar Se viene Otra D para aquí eh ¿Vienen aquí? Voy Ya no tengo espacio ¿Puedes asomar conmigo? Voy, estoy recarrando El milagro Voy pa'lante Tómalo No me había dado cuenta tío, la de veces Se han dejado un chaleco del 3 aquí, tú, ¿qué hacen? ¿Vos te lo tendrán, no, tampoco? No, no Queda un par de partes eh Si Hay un chaleco del 3 ahí al fondo también ¿Al fondo a la derecha los dos? Tres flashbang Peña, 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 cuidado, 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 no, no, no Buena Hostia, la piña La verdad que ha ido un poco justo eso eh No, mira como le he dejado el chaleco tío Era tu puto chaleco tío, me cae un dios Chaleco del 2 entero aquí eh Tengo, tengo uno ¿Tienes para ser 7? Eh, sí Vale, me quedan 20 Mmm, toma Va, vámonos a los tiros tío Toma, ¿te suelto un alge seco? Bueno, ya Eh, después, después, pillalo, pillalo Bueno, si lo tenía ya en el inventario Hangar, ¿no? ¿Parece? Sí ¿Qué miras tienes? Por 4 Qué hijo de puta Eh, a la izquierda Toma Cecilia y Gabriel Toma el porculo, Cecilia, a volar Está aquí en la pasatela ¿Tienes hits? ¿O tienes tu hits? Eh, sí, toma Y yo tengo pinquiler ya Y va el útero de la carretera ¿A Cecilia y Gabriel? Ah, Cecilia, sí Se dejaron una jeringa estos, tío Es que la jeringa que no sonó Cuesta de ver, ¿eh? Sí, la verdad es que sí La verdad es que está ahí camufladita Sí, porque es ahí súper finita, ¿sabes? Eh, ¿dónde ha muerto Cecilia, tío? Se ha matado a todos, sabrás, tío Me van a dar por culo a Cecilia Ah, ya te lo digo Vale, aquí está Oh, Dios Le podrían haber dado por culo No iba muy bien, ¿no? No, tío Una empuñadura Una S12K ¿Qué pasa, Lucas? ¿Cómo estás, teta? ¿Tenemos coche? Yo me acerco a prisión, ¿eh? Vamos en coche, ¿vale, Quick? O sea que... Prisa, ¿no? Tú no ves en un coche, ¿no? No Pero a mí está nada Bueno, la zona... Bueno, está lejete, pero tampoco... Está tan tan lejos ¿Están en main? ¿Doble? ¿Están en el doble o en main, entonces? En main Vale No tengo balas Esta es una bala, tío Triple de triple izquierda Toma, 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 toma Sí, esa es la verdad ¿Y su compi? No tengo ni idea Saldrá del tocho, creo Vale No, main ¿Dónde? No lo veo Pues Está complicado, eh Que te lo pingue Lo veo, lo veo Dios ¿Qué hace ahí, el hijo de puta? No te llevo a ese Tú lo te das del hangar Vale No, no, yo tampoco me lo esperaba, eh Yo te lo digo Te pillo un ampliado, ¿vale? Vale Estaba por aquí, ¿no? Lo has matado Más a la derecha, más a la derecha O sea, más hacia... Exacto Sí, sigue recto Aquí Hostia, te lo han ampliado ya El tío iba a cargar... Ampliado... Eh, silenciador de AR, si quieres ¿Valos del 7 cuántas tienes, Valos del 7? 38 Necesitaría más, amor Joder, full 7, tío Voy a ver el... ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas tienes? 80, 90, por ahí Toma 22 más Me quedo con 40 O sea, me quedo con el tambor de la ADP cargado Vale Vale, vamos a buscar... Esta es una mierda Voy a mirar las amarillas A ver si hay algo por ahí En ese camino Vale, yo voy tirando hacia la zona Rico Autorran A buscar vehículo Ah, que no hay una mierda Hay para Autorran también ¿Coche? ¿Por la carretera o por ti? Por aquí, por aquí Por donde estoy yo ¿No me he quedado? ¿Pero se te han parado? Eh, no Se pararon aquí Te lo digo Mi 300 Se va a parar el tío Se tiene que parar el tío, eh Revivirle No tengo balas Me he caído mi puta vida Buenísima, tío Busca un coche Yo voy a lucharles Vale Sí, me parece bien El alt Más Apretar la rueda del ratón Mini Joye Por defecto Lo que me ha costado Petar el puto coche Tío Malas del 5 ¿Te pillo? Pocas Tampoco mucho Tengo 200 O sea, no pillo Vale, vale, vale Vale, vale Entonces, vale ¿Cómo va la búsqueda del coche? Mal, ya te lo digo Tío, menuda putísima mierda, tío Menuda puta mierda, Julio Voy a dpecar, tío Pon la torral Y venga A cagarla Ula, pues Hay que encontrar un coche Si ves la zona Hay que encontrar Un coche Si, yo no tengo boosters Dime Que no tengo boosters Yo voy 7-2-8 O sea, yo de eso voy bien Adiós No voy mal No voy mal, la verdad Para que vamos a A engañarnos Pero no voy a ir mal Como no encontramos ningún coche Eso sí que va a ser la putada ¿Qué hago? ¿Nada? Nada Me voy a matar, tío Tío, que me voy a morir ¿Sabes? Voy yo por esta carretera A ver si encuentro algo Estamos en la mierda, eh Estamos muy mal, tío Estamos medio muertos ya Pero bueno Que no, estamos medio muertos Tengo que traje ¿Sabes lo que digo, no? Sí, bueno Pues como no nos juntemos pronto Yo me muero Como no puede haber un coche Tengo un buggy Pero creo que está pinchado, eh Imagínate Que pues mejor Mejor que nada Te lo digo ¿Sabes lo que digo, no? ¿Sabes lo que te digo? Es que no ha quedado otra, tío Mirad, re mejor Es que no ha quedado otra, tío No, creo que no está pinchado Es que no lo veo bien, tío No, no ¿No está pinchado? No Pues me cura vendas Y cuando tal No, no, yo me voy, eh Cambiamos ¿Te paginas? Yo no me voy, de verdad Ay, mi madre El bicho Tírame curas ¿Qué tienes? Un kit nueve vendas Un kit nueve vendas Vale Vale Hay que salir de zona Ojo a la velocidad de punta del buggy, eh ¿Dónde vamos? No lo sé, tío Es que no sé qué cerrar, tío La antena es una mierda Un poco más al centro, ¿no? Diría, incluso No, el AVM a mí me sonaba aquí delante A ver, yo frenaría ya, eh Por favor Me está dando miedo Tranquil, hombre Esto te he controlado Un chip aquí Vamos a ir juntos, eh Vale Ojo, Midax Que se ha resuscrito Por segundo mes consecutivo Con Twitch Prime Dice Serán más Muchísimas gracias, Midax Por esos dos mesazos, tío Estás a uno del emblema de plata Muchísimas Muchísimas gracias, Midax, tío Por ese pedazo de Prime Por segundo mes consecutivo ¿Es una bala perdida, eso? No, no Eso me está disparando, eh Desde Giorgio, ¿no? Sí, desde Giorgio ¿Quieres pillar ¿Quieres pillar el coche y pirarnos? Eh, coño Está aquí abajo En 320, Win En unas rocas A lo mejor sí que eran balas perdidas, eh No, no, no Que me está disparando Me está disparando Me ha dado un tiro el tío Ah, vale ¿Quieres pillar el coche? O vamos por la montaña ya, directo No, vamos por la montaña Pero yo me he ido por arriba la montaña, eh Yo estoy por encima Yo estoy arriba en todo Vale, vale Estoy aquí enfrente tuyo Que hace un pesado Vale, están aquí abajo, eh Los voy a disparar, les voy a disparar, tío Ya Vale Espérate Vengámenos cuando Vengámenos antes de disparar Ahí, en W, abajo No se queda aquí, tío ¿Le damos? ¿Al de la izquierda? No lo veo Al de azul Abajo, en W En W En las rocas Vale, espérate Déjame la roca Por que Que me resbalo Cuidado Está una bala, tío Lo va a matar el otro Lo ha matado, eh Te han robado el frag, yo creo O has rematado No, yo lo he rematado Yo lo he rematado Vale, lo veo al otro 3-20 en mi ping Containers en el almacén No, no, guarde la zona Justo, corriendo En mi ping Vale, vale O sea, mira hacia mi ping Vale Sí, sí, la veo, la veo Don't hit Estamos haciendo un túnel ¿Se ha parado en la roca? No Se ha parado Yo, yo me he piro Vamos a hacer un túnel vision Ahí, hijo Muerto Muerto ¿Túnel vision nosotros? ¿Qué va, tío? No, qué va Solo hemos estado Como 30 segundos Disparándole Como autista ¿Sabes? Con la mirilla puesta Muerto, tío Sí, sí Y este era el pesado Que me ha dado un tiro El hijo de puta Antes, tío Tengo un agésico Aquí, al lado mío A mele Dos tíos Aguanta ¿Qué hacen dos tíos aquí? Si, bueno Poco puedo aguantar Vale, buena Nada, tío Decía si podías aguantar Medio metro ¿Sabes? Un medio No, una guanta es Está llegando Esa es lo que digo, ¿no? Ya, sí, sí Una guanta es estar solo Haz lo que quieras Pero A ver, estamos muy lejos ¿Eh, Quick? ¿Vale, 37? ¿Tienes de sobra? No, no No tienen ni una Nah, pues vámonos Vámonos, Quick Porque no tenemos coche De ahí que irse bastante Voy, 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 voy Tengo una moto, ¿eh? Un coche No sé por dónde Por la izquierda ¿Qué pillo de antena? ¿Está dentro de la antena? Si no Eh... No, está fuera Entra para aquí, ¿eh? ¿Queréis pillarlo? Vale No sé si habrá alguien Si eso no hay bien Me lo he quedado, va A lo demás Te lo quedas tú Uh, no me caga Salí con el 3 muy bien, ¿eh? Me voy a pillarlo Voy Yo me voy a estar haciendo 57 El mío, ¿eh? Vale Pues no sé El número exacto de eso Ah, está mejor Está mejor el tuyo Cubrimos la espaldeña No, no, no Vamos con la moto Y pillamos algún campán o algo Vale, vale, vale Vale, vámonos Vámonos Podemos pillar estas, tío ¿Se sube? Ahora Es que no estén dos en el baño Ahí Por la espalda Nos debería venir, gente La zona está tumbando, gente Sí, mejoran los de la espalda Como os he escuchado antes Uno en el balcón, aquí Salta En el muro ¡Uy, va! Que sick Se ve un pre-suit muy fresco, ¿sabes? ¿Su compi? Vale No, sin querer Dos balas ¿Sabes lo que digo, no? Ha sido todo muy raro, tío Aquí está un poco Se ha hecho una doble, ¿eh? Vale No puedo subir por aquí Voy para abajo, quick Vale Veo Veo Uno en sur Pasco tres Venga, vela Si no es que se ha hecho la doble Por aquí ¿Te vas a estar silenciada? No lo sé, güey Vale Nada, vamos a jugar juntos Tío, que aquí va Que te puede ser cualquier ratilla Por detrás de la casa Dos treinta Dos treinta Aquí Tres pina Mira que soy malo, tío Está bastante fuera el tío, ¿eh? Dos Vale, vale Vale, vale Digo, pensaba que había visto dos, tío ¿What? Los dos pasos atrás diría, ¿eh? Por mí Sí, sí Te estoy cobriendo M24 Que no voy a ni a pillarlo Esto sí lo voy a pillar Un APM con treinta balas Tengo quick Había casco Ah, tú ya tienes, claro Sí, a lo mejor esta A lo mejor que el mío El mío está a mitad Pero bueno, da igual Vamos Que lleva Si en lugar de pillar S2 AWM Un tío lleva todas las balas Uno Sí, pero es que El otro iba a M24 Porque iban los dos Con un APM No es más fácil Porque era un puto egoísta Un avaricioso, tío Era un puto quick De la vida Sí, era Seguramente ¿Quieres ir full derecha? Ah, no Yo me metí en todo el medio A ver Gente por donde hemos subido nosotros Y en el No me lo puedo creer No me lo creo, tío Le voy a toda la puta silla, tío Dentro del observatorio Que hay uno Voy, voy, voy He reventado una puta silla, tío De metal Tienes tiempo Es mi primera, eh Se ha escondido bastante el otro Tiene que revivir Porque le han tomado a su compi Me cuero, eh A lo mejor una salida No es que da ese tío solo, ¿no? Buenísima Joder, me he disparado Ni una bala del APM, tío Me he disparado Ni una puta bala del APM Bueno, tío Lo he reventado Una puta lámpara Una puta silla, tío Y no la he matado, tío Y no la he matado